El auto más vendido de México está en Nisanto Rescorso. ¿Me acompañas a conocerlo? El Nissan Versa se ha renovado este año y llegó para robarse todas las miradas. Su frente rediseñado incorpora amplia parrilla que lo hace reconocible en cualquier lugar. Puedes elegir entre 10 increíbles colores y 6 versiones diferentes. Este diseño luce más deportivo y ofrece una mejor experiencia al volante. Cuenta con un motor 1.6 con 118 caballos de fuerza. Que te dará un rendimiento de 17 kilómetros por litro en ciudad y hasta 23.2 en carretera. Colocándose como uno de los sedanes más económicos del mercado. Esto lo hace excelente para la vida en la ciudad y para ofrecer servicios de transporte. Desde que Nissan Versa llegó a México en 2016, hemos sido testigos de su éxito arrasador. Y año tras año se ha ido manteniendo dentro del gusto del público. Y se sigue renovando para brindarte lo último en tecnología y seguridad. Este año Nissan Versa ya equipa Nissan Injelity Mobile. El conjunto de tecnologías desarrolladas por Nissan para mejorar tu experiencia al manejo. Si quieres conocer más de la tecnología Nissan, te invitamos a ver nuestros videos que te dejaremos en la descripción. Sabemos que podemos decirte mil y un maravillas del Nissan Versa. Pero la verdad, preferimos que tú mismo vivas la experiencia. Así que no lo pienses más. Te esperamos en tu agencia Nissan Torres Corso más cercana. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!